La primera comisionada Aminta Granera Sacasa, directora general de la Policía Nacional, en su recorrido por municipios y comunidades del Triángulo Minero en la región autónoma del Atlántico Norte, Raam, al dirigir el Plan Especial de Seguridad, fue recibida calurosamente en el municipio de Bonanza. Aquí escuchó las demandas de sus pobladores, haciendo honor al grupo de mujeres mayangnas que elaboran camisetas con artes de tuno, al vestir una de estas, que recibió de manos de su representante con amor, cariño y profundo agradecimiento. Estamos mal, está invadido nuestros territorios ancestrales, ya no hay recursos de flora, fauna, están destruyendo, están saqueando nuestra madera, están saqueando nuestros animales, los animales que eran nuestra dieta alimenticia, nuestra cadena alimenticia era de las frutas silvestres. Hoy, la situación ha cambiado para este pueblo. Nombrar un jefe de sector para cada sector, para que atienda de inmediato a las comunidades, además que tenga personal disponible. Y lo último que quiero mencionar es lo siguiente, que la misma policía actúe con profesionalidad y respeto a la misma ciudadanía. La respuesta de la jefa policial fue inmediata al asignar 28 oficiales de las tropas especiales, además de detectives y especialistas en investigaciones económicas, decisión que fue aplaudida y reconocida por el alcalde en nombre de los 35.000 habitantes. Así alegremente quiero que estemos cuando nosotros busquemos el apoyo de ustedes porque la permanencia de esos hermanos que vamos a tener acá también tienen un costo y el costo de la seguridad que queremos nosotros la tenemos que asumir todos. Entonces, compañeros de mi pueblo, compañeras de mi pueblo, juntos trabajando al lado de nuestra policía para regresar esa seguridad. Con los cambios que ella viene haciendo, miramos que está tomando en serio. Así que le damos gracias a Dios por eso y felicitamos a la comisionada. Ante este plan especial, orientado por el presidente de la República y jefe supremo de la institución, la primera comisionada resaltó que ya tiene sus resultados con la captura de 10 sujetos circulados por delitos de homicidios, asesinatos, vigeato y robo. Uno de los más buscados dentro del plan, Fausto Manuel Escoto Flores, que estaba circulado por dos homicidios en Paiguas y presunto autor de tres asesinatos en Ayapal, municipio de Ginotega. Los otros dos capturados son Osmar González y Ladislao Raúl de López, estos por robo de ganado. Tras estos resultados, los bonanceños fueron invitados por la máxima autoridad policial a mejorar la comunicación, colaboración y trabajar de la mano y de esa manera superar los problemas que les aquejan. Los resultados se están viendo día a día y los vamos a seguir viendo. Y el compromiso que tenemos y el que queremos asumir con ustedes y ustedes con nosotros es que dentro de dos o tres meses el Triángulo Minero va a gozar de una seguridad similar a la de otros departamentos del país que es admirable. La primera comisionada, quien recibió de manos del alcalde muestras de minerales representativos de las zonas y artes de Tuno, reiteró que la policía no puede cumplir sus misiones si no es trabajando desde la comunidad, por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. La segunda comisionada, quien recibió de manos del alcalde muestras de Tuno, reiteró que la policía no puede cumplir sus misiones La policía no puede cumplir sus misiones de Tuno, reiteró que la policía no puede cumplir sus misiones. La policía no puede cumplir sus misiones.